El país más seguro del continente. Ese es un dato importante, el que reporta la agencia Reuters a través del informe global que hace el Instituto para la Economía y la Paz y que hoy está haciendo esta noticia compartida a nivel internacional. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, anunció la semana anterior que Costa Rica era la nación latinoamericana más segura. Y es que el Instituto para la Economía y la Paz elaboró como cada año el Índice de Paz Global que determina cuáles son los países más seguros y peligrosos del mundo a partir de la medición de la seguridad y protección de la sociedad, los conflictos nacionales e internacionales y el grado de militarización y Costa Rica quedó muy bien posicionado. El Índice de Paz Global 2023 pone de relieve las dinámicas contrapuestas de la militarización y los conflictos. Nuestro país obtuvo esa calificación debido a que registramos la mayor mejora de la paz de todos los países de la región durante el año pasado debido a las mejoras en las manifestaciones violentas, la tasa de encarcelamiento y la percepción de criminalidad. Tienen sus pros y sus contras. Si vemos la tasa de homicidios del año anterior, de 17 puntos o algo, pues efectivamente va a ser menor que otras. Pero si hacemos la comparación de Costa Rica con Costa Rica misma, en otros años el asunto se ve diferente. Si hacemos la comparación por segmentos sociales, por ejemplo, ¿qué pasa con la provincia de Heredia comparada con la provincia de Limón? Son dos escenarios sumamente diferentes. Tanto el indicador de militarización como el de seguridad mejoraron, mientras que en el ámbito de los conflictos en curso no se experimentó ningún cambio. Aunque a lo interno tenemos una percepción de inseguridad, la comparación con otras naciones hace que Costa Rica obtuviera el lugar 39 a nivel mundial. Las comparaciones tienen esa desventaja. Nos permiten generar criterios de referencia, pero no nos permiten explicar y sobre todo no nos dejan estar conformes. Porque mucho del razonamiento que puede haber de fondo es, si hay otros peor, eso significa que no tengo que reclamar y no tengo por qué aspirar a estar mejor. Y esa no es la idea. Nuestro país vive una ola de violencia en aumento. Sin embargo, en el estudio Costa Rica se posicionó como el país más segura de toda Latinoamérica. A lo largo de los años siempre hemos presentado diferencias muy marcadas en cuanto a temas de seguridad en comparación con otros países de Latinoamérica. Costa Rica siempre se ha caracterizado por tener algunas diferencias en su desarrollo social que le han permitido un ambiente diferente. Uno de los elementos que más atraía la inversión extranjera directa en nuestro país es que un empresario podía salir de su oficina, pasar al supermercado, comprarse algo y regresar a su casa sin tener que invertir la tercera parte de sus costos en blindajes, guardaespaldas y cápsulas para transportarse de un sitio a otro. Aunque subimos dos puestos con respecto al año anterior, obteniendo 1.731 puntos, aún hay cosas que mejorar y para eso se pueden tomar como ejemplo países europeos a los que a lo largo de la historia se han mantenido en una estabilidad para sus ciudadanos. Si tuviéramos una paz interna en materia de criminalidad, podríamos aspirar a ser una Suiza. Aspirar, no llegar al nivel de desarrollo de Suiza, eso es muy complicado. Se requieren muchos recursos y mucha capacidad tecnológica y un gran avance político. Un gran avance en que no haya populismo, un gran avance en que no haya un liderazgo personalista. Pero, ¿qué opinan los costarricenses con respecto a la seguridad de nuestro país? ¿Y están de acuerdo con que Costa Rica es el país más seguro de Latinoamérica? En realidad, si te soy sincero, yo he estado tranquilo, yo no he tenido ningún tipo de problema. Aparte, yo vivo en la zona sur. Pero sí he visto que hay muchas, ¿cómo te digo?, muchas personas de la calle que son como un poco indeseables. Bueno, he estado en otros países y sí, Costa Rica ha sido lo más seguro que he visto, de verdad que sí. La comparación con otros países significa que, bueno, hay otros países que están un poquillo peor todavía. Un poquillo bastante, un poquillo bastante. Comparado con acá, está muy bien. Hay desconfianza en todo, ¿verdad? Y si yo le digo a usted que internacionalmente Costa Rica sale como el país más seguro de América Latina, ¿cómo lo ve usted? Los países más desarrollados que nosotros. Me imagino que se da más la droga, se da más la delincuencia. Los jóvenes, lastimosamente. Ah, no podemos andar en la calle, ya hay en ninguna parte del país. Yo vivo en una finca, en Turrialba. Bueno, vivo también en San Antonio de los Cazos. Y ya uno, para ir a la finca, en el caso de yo, tengo que haya gente que me acompañe. Me da tristeza, que no es como, ¿cómo salía uno? Nos levantaban a las dos de la mañana a la panadería a traer pan y usted andaba por todos lados. Yo le digo a usted que un estudio internacional Costa Rica sale como el país más seguro de Latinoamérica, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Pareciera que no han venido aquí, para darse cuenta. El top 10 de los países más seguros lo conforman Islandia, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, Singapur, Portugal, Eslovenia, Japón y Suiza. Gracias por ver el video.